de la comunidad y con más de cincuenta mil clientes satisfechos son nuestra mejor carga de problemas. Venga y compre a usted mismo porque si hay hijos es su dealer amigo. Bici Contigo te regala tu boleto para el cuarto festival peruanísimo de Virginia dos mil doce. A celebrarse en el domingo quince de julio. Solo envíanos un texto al nueve nueve cero 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 con la palabra clave Perú DC. Buena suerte. Y aunque la temperatura está caliente aquí con este solazo tan hermoso. Bueno los precios de Cian Imports no se quedan atrás. ¿Qué les parece si vamos con Jorge Castelo en Cian Imports que nos va a estar contando cómo están de caliente los precios en lo que se refiere a carros. Adelante Jorge. ¿Qué tal Stephanie? ¿Qué tal mis amigos? Aquí mi nombre es Jorge Castelo y desde Cian Imports se les voy a estar presentando los especiales que tenemos para este fin de semana. Tenemos bastante inventario así que van a tener la posibilidad de ver algunos de los carritos que ustedes están buscando. Ya lo saben mis amigos licencia de manejo mínima cuota inicial y prueba de trabajo es lo que usted necesita para llevarse cualquiera de los carros que yo lo voy a estar presentando. Si a usted le queda alguna pregunta, alguna duda llámenos en este preciso momento 703-525-7441. Bueno mis amigos comenzamos el inventario de Cian Imports con un carrito casi del año 2011 Toyota Corolla como lo podemos apreciar en la pantalla. Este hermoso carro es del nuevo modelo de la línea Toyota Corolla es de cuatro cilindros, muy bonito, este es un color blanco, este carrito se lo puede estar llevando usted ya mismo con un pago mensual que va desde los 350 dólares al mes. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Activar el teléfono 703-525-7441. Bueno mis amigos y de la línea Toyota saltamos a la línea Honda porque el carrito que estamos viendo en la pantalla es un hermoso 2009 Honda Corolla, lo dejo para que lo disfruten, este carrito es cuatro cilindros, muy potente, muy espacioso, un Honda Corolla del 2009 color azul y se lo puede estar llevando usted ya mismo con un pago mensual que va desde los 340 dólares al mes. Pero quiero recordarle el teléfono 703-525-7441. Yo quiero que usted me llame en este preciso momento para que brigue más información de este carro o de cualquiera de los que yo le estoy mostrando en la pantalla. Bueno mis amigos, yo les quiero comentar algo, yo sé que en el negocio de carros, bueno, hay bastantes opciones para que usted compre su carrito, pero yo quiero que usted le dé la oportunidad CNG Imports para que usted compruebe la seriedad, la credibilidad y la confianza que ya la gente nos tiene al momento de comprar su carrito, ya que no le cobramos un solo centavo de interés, le damos dos años de garantía y lo más importante es que sí le reportamos el crédito. Así es mis amigos, así que cuando usted venga a comprar esta hermosa Toyota Highlander del 2006, su crédito va a ser reportado y hablando de la Highlander, aquí se lo dejo para que usted lo disfrute. 2006 Toyota Highlander, automática, 4x4 con alos de aluminio y tercer fila de asiento, este carrito tiene que estar parqueado fuera de su casa, mis amigos, es una 2006 Toyota Highlander y se la puede estar llamando usted ya mismo, llamando al 703-525-7441. Por cuanto el pago mensual, antes que me olvide, simplemente desde 360 dólares al mes. Bueno mis amigos, la invitación está hecha para que usted venga y nos visite y salga de dudas, tú sabes que la gente a veces llama, pregunta y dice, es cierto que no cobran interés, es cierto que dan dos años de garantía, por supuesto que sí mis amigos, 50 mil clientes, más de 24 años aquí trabajando con la comunidad, son nuestra mejor carta de presentación para que usted sepa y crea en CNG Imports. A continuación quiero presentarles este hermoso carrito, el cual es un 2008 Honda Accord color burgundy con todos los equipos que usted pueda pedir, como asientos de cuero, techo solar, aros de aluminio, este es un hermoso 2008 Honda Accord full equipo que se lo puede estar llevando usted ya mismo con un pago mensual que va desde los 380 dólares al mes. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Active en este preciso momento, 703-525-7441. Bueno mis amigos, comentarles que hay mucha gente que sabemos que es una necesidad el transporte, bueno de tener un carrito, pero también sabemos que hay mucha gente que gasta casi lo mismo que es el pago de un carro en transporte público, ya sea 4 o 5 dólares de ir al trabajo, 4 o 5 dólares de vuelta a la casa. Y mi pregunta es, ¿por qué no invertir ese dinero mejor teniendo un carro propio? Aquí en CNG Imports usted puede obtener pagos mensuales que van por menos de 10 dólares al día, así como lo escucha con dos años de garantía, reporte de su crédito y lo más importante es que usted va a ser el dueño de su carro. Lo único que tiene que hacer es activar el teléfono 703-525-7441 para recibir más información de todo nuestro inventario que tenemos preparado para usted, como por ejemplo el hermoso carrito que estamos observando en pantalla, el cual es un Acura TSX. Vamos a ver qué año es este carro, este es del 2009, color negro con techo solar, asientos de cuero, sistema de navegación y que se lo puede estar llevando usted ya mismo con un pago mensual que va desde los 390 dólares al mes. Así que le rogamos que active ya el teléfono 703-525-7441 o visite nuestra página web www.sudeateramigo.com Bueno mis amigos, aquí tenemos, ya estamos finalizando el inventario de CNG, pero no podemos finalizarlo sin antes agradecer a Fernando García, él es de Honduras que acaba de comprar su carrito con nosotros. Fernando, aquí en cámaras ante miles de personas te queremos dar las gracias por la confianza, la verdad que de venir aquí a CNG Imports y comprar tu carrito. ¿Qué le tienes que decir a la gente que está mirando en pantalla? Que vengan a CNG que es una gente que puede ayudar a la gente latina. Y un saludito para todos los hondureños. Un saludo para todos los catrachos. Gracias. Aquí los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias Fernando y gracias a toda la comunidad latina, a todos los hondureños, a todos los latinos en general que vienen hasta CNG Imports a comprar su carrito. Y bueno, ya estamos con el último carro del inventario y no quiero olvidarme, este es un 2011 Nissan Altima, se lo dejo para que usted lo disfrute. El carro que estamos viendo en pantalla es un carro cuatro cilindros con garantía de fábrica. Este carrito es un 2011 Nissan Altima, si no me equivoco, casi le digo Sentra, pero es completamente diferente. Es un poquitico más grande que el Nissan Sentra. Este es un Nissan Altima y se lo puede estar llevando usted ya mismo con un pago mensual que va desde los 400 dólares al mes. Pero le rogamos que active el teléfono 703-525-7441 porque yo ya me estoy quedando sin voz. Bueno mis amigos, con ese último carrito llegamos al final de lo que es el inventario de CNG Imports. Recuerde que la invitación está hecha para que usted venga con toda su familia aquí hasta CNG Imports en el 3400 de la Fairfax Drive en Arlington, Virginia. Si usted le queda alguna consulta, alguna duda, puede ver más información en www.sudealeramigos.com o si quiere puede llamarnos al 703-525-7441. Recuerde que aquí en CNG Imports estamos listos, hoy día sábado, mañana domingo a servilo y a que bueno usted se lleve un buen carrito aquí en CNG Imports. Así que ya lo sabe mis amigos, CNG Imports es el dealer de la comunidad latina. En lo que se refiere a su salud usted tiene que estar muy informado porque bueno tiene que cuidar de su familia y la de todos sus seres queridos. Por eso semana tras semana aquí en el psicotivo le traemos al profesional de la comunidad, el doctor Jaime Camacho, que en el día de hoy tiene un tema muy importante del cual le quiere hablar. Adelante, doctor. Buenos días, queridos amigos. Como todos los sábados aquí en su programa favorito Dice Contigo, quiero mencionarles ahora algo muy interesante de salud que se llama el golpe de calor. En el verano es frecuente ver varios problemas serios por el calor, siendo el más peligroso, el llamado golpe de calor que a veces le llaman insolación. El golpe de calor ocurre cuando hay temperaturas muy extremas que elevan la temperatura del cuerpo produciendo cambios en nuestro organismo y provocando deshidratación. Es más frecuente en niños y personas mayores así como en todos aquellos que están afuera directamente puestos al sol y al calor. Si las personas están en una habitación o si no hay aire acondicionado o una buena ventilación, también el golpe de calor puede ocurrir. El motivo por el cual los niños y los ancianos son más propensos a estos problemas del calor es que los niños, en especial los más pequeños de todos, tienen un mayor porcentaje de agua en su cuerpo y al deshidratarse la posibilidad de trastornos es mayor. En el caso de los ancianos, a diferencia, los ancianos tienen dificultad para mantener la temperatura de su cuerpo a un nivel adecuado lo cual también los hace más propensos a problemas en el verano. Los síntomas del golpe de calor son piel seca y caliente y debo mencionar que al principio el paciente ha sudado profusamente, boca seca, dolor de cabeza, calambres, respiración rápida y corta, pulso rápido, sed intensa, disminución o falta de producción de orina y en casos severos pueden haber hasta convulsiones. Lo primero que se debe hacer es poner al paciente en un lugar que está en la sombra, un lugar fresco y ventilado, mojarle la cabeza, el cuerpo, hidratarlo con agua de manera constante pero en pequeñas cantidades. Si el paciente no muestra mejoría rápida, llevarlo a una urgencia médico o llamar al 911. En cuanto a la hidratación, se le debe dar agua al paciente aunque no lo pida, pues muchas veces la persona está desorientada y confusa. No se le debe dar bebidas gaseosas pues el azúcar les induce más orina y pierden así más agua y se deshidratan aún más. Igualmente no se le debe dar alimentos sólidos por el peligro que se pueden atorar y pueden asfixiarse. Con esto hemos terminado nuestro segmento de salud de hoy y espero verlos nuevamente la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Llegamos al final de DC contigo, gracias por acompañarnos, por estar ahí pegadito al televisor en esta media hora. Ese es el mejor regalo que usted que está en casita nos puede dar. Así que bueno, esperamos que haya disfrutado todo lo que le trajimos desde aquí del Festival Folclórico de la Smithsonian 2012. Por supuesto agradeciendo a sus organizadores por dejarnos traerles toda esta emoción y toda esta belleza de este festival y también agradeciendo a nuestro orgulloso patrocinador Cianji Imports, su dealer amigo, por hacer posible que este su programa favorito del fin de semana llegue a sus hogares y hablando de ellos les quiero hablar de la promoción Paga tus utilidades, una promoción que todavía la tenemos para que usted entre a la página www.sudealeramigo.com no más tiene que entrar sus datos personales y darle enviar y puede ser un feliz o feliz ganadora del pago de sus utilidades, la luz, electricidad, o el gas. Así que ya sabe, entre ya y participe. Por supuesto, nos despedimos junto con el camarógrafo forastero Edwin Ramírez y aquí su servidora Estefanny Gamboa para una próxima edición de DC Contigo. Así que ya sabe, los espero el próximo sábado a las 11 de la mañana por este su canal Univision y si no nos ven yo les voy a dar pam pam. Los quiero mucho, se me portan bien. Chao. Dice contigo y la comunidad Dice contigo y la comunidad Dice contigo y la comunidad Dice contigo y la Con unidad, aquí estoy contigo